Federico Gutiérrez Zuluaga afirmó que pese a los avances que ha tenido Medellín, la mayoría de tareas están por cumplirse, sobre todo en temas como seguridad, movilidad e inversión social. Son 100 días muy movidos, como es Medellín, una ciudad donde pasan muchas cosas, sobre todo cosas muy buenas, pero donde también le ponemos el pecho a las cosas negativas y de eso se trata y para eso es que uno es alcalde. El incremento de homicidios en los primeros meses del año, las amenazas en su contra y las emergencias ocasionadas por la mala calidad del aire son algunos de los problemas que ha enfrentado el mandatario en sus primeros 100 días de gobierno. Y me ha parecido que en estos días lo está haciendo bien hecho y ojalá que continúe con la ayuda de Dios haciéndolo por Medellín bien hecho. Me parece bueno, sí está muy activo. El alcalde de Medellín espera la aprobación del plan de desarrollo por parte del Consejo de la Ciudad, lo que será la hoja de ruta para Medellín. Al cumplirse los primeros 100 días de gestión, la encuesta del Centro Nacional de Consultoría reveló que Federico Gutiérrez Zuluaga tiene una imagen de favorabilidad de 87% y ocupa el primer lugar entre los alcaldes del país.